Me llaman el picaflor, porque no chupando flores A la reina de mis amores, en la que chupo mejor Pero yo chupo la flor, nunca la dejo machita Siempre la dejo bonita, me llaman el picaflor No miro la sabana que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta, para que me de un consuelo Ay María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro, quiero que sea para mi solo Ay María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro, quiero que sea para mi solo Pero un picaflor sin alma, así no puede volar Ya le cortaron las alas, para que dejes de andar Pero yo chupo la flor, nunca la dejo marchita Siempre la dejo bonita, me llaman el picaflor Cuando miro la sabana que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta, para que me de un consuelo Ay María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro, quiero que sea para mi solo Ay María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro, quiero que sea para mi solo Ay María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro, quiero que sea para mi solo